Hola, hoy en Estatus, dentro de la serie de programas dedicados a reconocer a los grandes personajes de la publicidad de nuestro país, hablaremos de Rodrigo García Saiz, director de comerciales desde hace más de 13 años, trabaja con marcas como Coca-Cola, Tecate, Pedigree, Volkswagen y Renault, entre otras muchas más. Veamos. Mi papá era fotógrafo de foto fija y mi mamá pintora, entonces en mi casa siempre como que se respiró como el tema de las artes visuales y cuando yo llegué a un punto en el cual tenía que decidir qué hacer en la vida, estaba entre jugar fútbol y estudiar cine. El cine siempre fue como mi pasión, pero más como de un enfoque meramente de espectador, era muy cinéfilo desde niño y me decidí entrar al CUEC, hacer el examen, lo cual fue maravilloso, fueron cinco años de mi vida increíbles porque es una escuela para mi gusto de las mejores que hay en el mundo. No, trabajaba eventualmente de asistente de dirección en ciertas como largometrajes, pues trabajé con Carlos García Gras, con José Luis, con Julián Pastor, con Felipe Casals, con muchos directores así de renombre que a gritos y sombrerazos me enseñaban. Carlos fue un gran mentor para mí, Carlos García Gras, la verdad es que él me abrió las puertas de muchas cosas, con él viví mis primeras experiencias en un largometraje y fue maravilloso. Acabé el CUEC, hice mi tesis, que me fue bastante bien, en festivales y eso, me desarrollé y yo pensé que iba a vivir del cine, de hacer películas y me enfrenté a una industria que en esa época estaba un poco lenta, estaba empezando como a agarrar un segundo aire, pero mi condición de vida en ese momento me exigía ganar un poco más de lana y moverme de otra manera más que el tema específicamente del cine. De ahí me fui a, me gané una beca y me fui a NYU, estuve dos años haciendo un máster en dirección y luego me gané otra beca en una escuela de cine en Cuba, en San Antonio de los Baños, donde también fue una experiencia muy padre porque fue un contraste de venir de Nueva York a una cuestión donde todo se resolvía con creatividad, no había ningún tipo de elemento primario, o sea, todo era como, como, nada, como lo podías resolver, ¿no? Y la verdad fue una experiencia de vida increíble. Más fuertes las palmadas, eso, con la misma ternura y palmadas fuertes. ¿Y acción? Más fuertes las palmadas, eso, con la misma ternura y palmadas fuertes. Por lo cual necesitaba como empezar a tener ya como más rigor en el terreno profesional y me hablaron para empezar a asistir comerciales de televisión con el ahora afamado y ganador del Oscar Alejandro González Iñárritu y empecé a asistirle a él en una empresa que se llamaba Zeta, que era en esa época muy chiquita y que era agencia y productor al mismo tiempo. Yo empecé así de segundo asistente de lo que veía y podía, ¿no? Y empecé a tener como regularidad. Es un tipo tremendamente talentoso, en primer lugar. Es un tipo que además tuvo la fortuna de trabajar con los directores que hoy están triunfando fuera de México, ¿no? Tuvo la fortuna de estar en esos momentos en los cuales asistió al negro, asistió a dos o tres personajes importantes. Tiene una escuela muy buena en ese sentido y es un tipo además con mucho talento. A mí alguna vez una persona muy importante para mí cuando yo empezaba mi carrera me dijo si tú te fijas y observas a los creativos exitosos, casi siempre tienen un director con el que trabajan. O sea, es muy difícil. Digo, yo trabajo con millones y mucha gente trabaja con millones, pero o sea, si te acomodas con uno y conoces a alguien, ya un director en especial y lo admiras y hay una relación de mutua admiración, de mutuo respeto y empiezas a hacer una especie de equipo y de peloteo y de trabajo en confianza. ¿Y eso es lo que pasa con Rodrigo? Eso es lo que pasa. En mi caso, pues así ha sido. O sea, realmente mi carrera sin Rodrigo García es inexplicable, es inexistente. Si tú analizas mi currículum, mis logros más importantes los firmó él. Yo me acuerdo que la primera vez que lo conocí estaba yo en Ogilvy. Si no mal recuerdo de haber sido como por ahí del 2000, como 2001. Y él no estaba empezando su carrera, obviamente, pero estaba como más o menos por ahí. Y a mí me dicen la papaya porque así me puso Marco Colín en algún momento. Pero me acuerdo de esto y lo digo porque ese día que él fue a mostrar su reel a Ogilvy, fue la primera vez que Marco me estaba poniendo papaya. Y tuvimos una junta donde Rodrigo justo nos mostró a varios su reel y a mí me presentó como la papaya. Entonces a Rodrigo se le hizo muy gracioso y, ¿qué onda papaya? Y a partir de ahí todo el mundo empezó a decir papaya, 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 papaya y se me quedó. Continuamos en Status hablando de Rodrigo García. La historia de cómo conocí a Rodrigo es muy curiosa porque fue una imposición. Fue una imposición de unos clientes, no voy a decir la marca porque no me van a cobrar. Pero fue una marca de Grey que manejaba en esa época juguetes. Tenemos que filmar un anuncio y de repente nos dijeron, ¿sabes qué? Este, va, pero lo tiene que hacer tal casa productora, tal. Y todos fue, pues no quisiéramos, pero ya ni modo. Llegó a la junta y en ese momento el director de producción, Alfredo Medina, me dijo, es que tienes que conocer al chavo que vino, tiene muchas ganas, lo quiere hacer increíble, bla, bla. Era un anuncio donde no había mucho presupuesto y fue de lo quiere hacer con todo. Fuimos a esa primera filmación impuesta con una gran sorpresa y alegría. Nos dimos cuenta es un trabajo excepcional. Estaba yo en Grey, me acuerdo que estábamos por filmar una campaña para Blockbuster, cuando el director general era Diego Cosío, y teníamos ideas muy buenas de ideas que acabaron ganando premios y estábamos viendo varios directores y justo el criaturón, que era mi director creativo, me dijo, conocí a un chavo buenísimo, tal, no sé qué, ta, 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 y pues nos lo presentó. Me pareció la versión rubia de Rafa Gómez, una cara de buen niño, sano, limpio, neat, o sea, buen niño. Esos que dices, yo quiero a un yerno así, ¿no? Y lo adoré, lo adoré su visualización. Nos hizo una campaña que ganó varios premios en el círculo en ese año y de ahí lo adopté. Mami, ¿me haces la permelada, por favor? Sí, mi amor. Ven. Gracias. De nada. Yo, de hecho, entré a la escuela de cine para ser fotógrafo, director de fotografía. Y un día, me acuerdo perfecto, el director de la escuela, que en esa época era Alfredo Yoscovich, me dijo, Rodri, no, tú no eres fotógrafo. Entonces, director, era lentísimo, me tardaba años para iluminar cualquier plano, era como muy inseguro, movía las luces. Entonces, todos mis compañeros me odiaban, eran un freak del exposímetro. Entonces, realmente me empecé a dar cuenta que era yo más suelto y más chorero con los actores y tenía como más posibilidad y más conexión con los actores. Me gustaba mucho el hecho de poner la cámara y de todo, pero realmente la luz y yo teníamos como una relación de amor-odio muy fuerte. Entonces, cuando me dijo eso, fue ya como el parteaguas y me enfoqué más en dirección. Y, bueno, aquí estoy. Lo que hace a Rodrigo un buen director es que es un necio. O sea, de verdad, él es un necio. Quiere hacer las cosas y lo va a hacer, pase lo que pase, pese a quien le pese. Y eso es lo que lo hace realmente, o sea, más allá de su talento, que sin duda lo tiene. Pero quiere hacer las cosas, sobre todo. Es súper neto, es él, pero además también creo que le imprime un estilito a cada proyecto. Me parece que le mete un estilito a cada campaña, a cada comercial. Y entonces eso para mí lo hace un director muy versátil. Entonces es un director que te hace buena comedia, te hace buen drama, te hace un comercial épico enorme, gigantesco, pero también te puede hacer un one-shot increíble. Y tiene la madurez para entender cuando necesita aportarle demasiado y volverse loco y cuando filme el board. O cuando a mí me ha hablado a veces y me ha dicho, mátame, no me gusta la idea. Creo que le apasiona lo que hace. O sea, sí es un director que se emociona, que se ve que le prende, que le mueve el estómago. O sea, escuchar una idea buena es... Siempre cuando escucho una idea buena y se la cuenta, se dice, yo la filmo, ya. Entonces eso te habla de una persona que sí está... Le encanta y le apasionan las ideas. ¿Qué pasa? Mi mariachi. Hace lo que quiere. ¿Por? No sé. Ah, se está echando unos escuincles. Un escuincles. Qué raro. Sigamos. Soy pésimo empresario. Yo estaría ya en la cárcel y con cuatro metros bajo tierra, este, porque... La verdad es que yo siempre he tenido la suerte de tener buenos socios. La abrimos entre tres personas que ni siquiera éramos amigos, nos conocimos en otra compañía. Y un día uno de ellos me cuestionó y me dijo, oye, ¿por qué sigues regalándole dinero a otra persona? Si el trabajo te lo están dando a ti, tú lo haces, tú lo sabes hacer, ¿por qué no abrimos algo de nosotros? El caso es que hicimos como un pacto y uno se encargaba como de la parte de postproducción, otro de la parte administrativa y producción, y yo me encargaba, digamos, como del área creativa un poco, ¿no? Y apostó, y apostó, los primeros años pues no ganó dinero, los primeros años se iba por la idea. Y le ponía, le ponía yo creo que más de lo que cotizaba para hacerla, o sea, como que tuvo muy claro que su objetivo no era hacerse rico, sino filmar las mejores ideas. Si eso le trajo dinero después, fue una consecuencia. Pero no abrió una casa productora para hacerla, abrió una casa productora para filmar las mejores ideas. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios, por favor, sigue participando en el Club de la Publicidad de Estatus en Facebook y síguenos en Twitter, arroba Estatus TV. Recuerda que también puedes ver todos los programas en línea en Estatus.TV y en YouTube. Seguimos hablando de Rodrigo García Saez. ¿Qué es la empresa de la empresa de la empresa de la empresa? Fuimos una empresa chiquita que estábamos jugando a hacer comerciales en esa época y de pronto, en seis meses, la empresa se desbordó y ya no estábamos jugando. Ya estábamos hablando de cosas más serias, proyectos ya muy grandes, proyectos ya de campañas. Realmente estábamos peleando a los seis meses campañas con Simón, con ellos, que ya eran cosas como incluso con el negro en esa época. Y poco a poco empezamos a darnos cuenta que eso ya no era un juego. Y ahí empezamos a ver como un desajuste, crecimos muy rápido, hicimos una cantidad de tonterías. O sea, la historia central ha sido desastrosa financieramente millones de veces, pero al mismo tiempo ha sido muy gratificante creativamente y en otras áreas. ¡Arriba! ¡Arriba! Esta empresa se ha formado a base de una familia, aquí hay gente que está conmigo desde que abrimos el primer día y la verdad es que es una empresa que es eso, es más de familia, más de todo y últimamente cuento con dos socios, uno operativo digamos en la parte de producción y uno administrativo que han hecho que esto sea un equilibrio mayor entre el negocio y mi locura creativa. Nissan Innovation That Excites Yo no sabía ni que era el círculo creativo, no tenía ni idea y un día me hablaron para invitarme de jurado y yo me sentí super alargado, o sea fue como de ¿qué es esto? está increíble, entonces fui a una mesa y de pronto empezaron a pasar comerciales y a juzgarlos y empecé a ir aprendiendo y desde ese año fui muy afortunado y empecé a ganar y entonces la gente como que me felicitaba y había como una apertura de muchas cosas, entonces ya cuando iba a las agencias ya no era Rodrigo el tonto ahí que llegaba y todo, sino que ya tenía un poquito más de entrada con los creativos y empezaban a confiarme sus ideas y yo siempre lo que aposté fue eso, fue apostarle a las ideas, o sea muchas veces arriesgué presupuestos, arriesgué todo lo que tenía por ese afán de contar ideas buenas. Y con tal de filmar buenas ideas era capaz de sacrificar todo lo demás, no le importaba no cobrar, no le importaba tener que hacer dobles llamados, no le importaba si generó un crew con mucha pasión, con mucha hambre, con una química evidentemente sin la suya, llegó a tener encontronazos muy fuertes con sus propios productores, llegó un momento y le decía, no, Rodrigo no puedes ser eso, y él decía, claro que sí, es por la ayuda de hacer eso, yo llegué a recibir llamadas de productores de Rodrigo, me decían, Rafa, Rafa, no vuelvas a tener una llamada con Rodrigo si no hay un productor presente, porque cada vez que ustedes dos hablan, cambia el mundo, y los presupuestos siguen igual y se complica la cosa, ¿no? ¡Atención! ¿Te quito esta? ¡Cuidado! ¡Atención! ¡¿Cuánto nos falta eso?! ¡15 trucos! ¡36, automovil, rojo, fracasado! ¡Atención! 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 tener éxito en el mercado no es cosa menor pero la capacidad de sintetizar creativamente en un mensaje de corta duración 20 segundos 30 segundos 40 segundos 60 segundos y de ser mucho me parece que es un ejercicio intelectual extrema no es cualquier cosa la capacidad de síntesis análisis y comunicar y convocar me parece que no es cosa menor la labor de rodrigo me parece que ha sido fundamental le aporta mucho a él él sabe perfectamente cómo leer online y decir lo que esto es lo que quieren decir yo es una mejor forma de contarlo ahí se necesita un trabajo de una agencia que no sea tan egoísta de hoy yo porque vi tres películas quiero contarlo así hay que dejar en ese momento hay que soltar es un trabajo colaborativo en ese momento tienes que soltar el lado siempre tienes que mantener que la historia se cuente quiero quiero que la idea se cuente pero tú tienes una mejor forma de contarlo y rodrigo hace eso si tiene una mejor forma de contarlo la cuenta si usualmente tiene la razón está abierto a muy buenas ideas propone mucho nunca se queda con el original que le das tiene mucha pasión por el negocio y trabaja mucho en equipo con toda la agencia con toda su productora que es muy buena con los creativos con el departamento de producción de la agencia y hemos hecho muy buen trabajo con él cannes fíjate que ha sido un festival que somos muy amigos cannes y yo porque así ha portado muy benevolente y llevo ocho años ganando ya tenemos 13 leones de cannes este la verdad es que que es un festival que me ha dado muchísimo me ha dado mucha proyección en todos los sentidos a veces es un festival tan raro que ganas con cosas que no necesariamente pensabas que ibas a ganar y es un festival muy muy complicado donde está la crema innata de la publicidad mundial y que cada vez se hace más una experiencia también como sensorial el hecho de ir y de empaparte con las culturas distintas como están viendo la publicidad en otros lados tener contacto con otros directores todo eso te lo da ese festival y me parece que méxico en los últimos años se ha destacado muchísimo es una gran sorpresa como ha ido creciendo todo lo que estás viendo aquí en esta en esta exposición ha ido mostrando cosas nuevas muy modernas los proveedores siempre traen lo mejor o sea que los proveedores están más preocupados ahora por atendernos a los mexicanos con una expo de este tamaño yo creo que es una muy buena oportunidad es algo que en realidad uno quisiera que hubiera más seguido dos veces al año una cosa así aquí viene gente de provincia entonces muchas veces no pueden asistir a la nab pero aquí vienen y captan muchas cosas que en realidad bien podrían estar en la nab en las vegas me empecé a enamorar de lo que es la publicidad o sea del hecho de poder contar historias en tan poco tiempo y demás y me fui entre comillas olvidando un poco de lo que era mi sueño primario que era hacer un largometraje pero me siento súper afortunada porque me dio una serie de herramientas y todo que me tienen hoy en día feliz profesionalmente con una empresa gigante que realmente jamás pensé yo ser empresario ni tener lo que tengo ahora ni la calidad de vida ni haber conocido las personas que conozco de haber viajado por todo el mundo filmando eso todo me lo ha dado la publicidad yo le estoy eternamente agradecido y la verdad es que lo digo con la mano del corazón o sea gracias gracias publicidad por todo lo que me da por todo lo que todos los días trato de devolverle yo siempre que me piden esos famosísimos comerciales sin presupuesto de fundaciones y todo es un granito de arena que uno devuelve siempre a lo que te han dado si que ame la publicidad como él ama hace que sea lo bueno que es no hay digo tú sabes hay muchos directores que están en publicidad mientras logran filmar su corto no o este os mientras logra no sé que eso no significa que esté mal simplemente hace sí 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 exacto mientras me fondeo o hago comerciales para que luego haga mi película este lo avance su película y se dan cuenta que no eran tan buenos no pero bueno o sea creo que esa es la gran diferencia no rodrigo sabe lo que quiere sabe lo que le gusta y se enfoca en ello a él le encanta hacer anuncios este le encanta el que sigue el que sigue el que sigue eso eso es que eso se nota la verdad cuando alguien le gusta lo que hace se nota en el trabajo eso está después de comer y ya no estoy jugando no das un paso de aquí sin terminarte la sopa y apárecete ahora mismo y ya no debes usar eso en la casa los hijos sí me dicen el rodrigo periódicamente dice tengo un guión me gustaría hacerlo y yo siempre les digo es ya hazlo y hazlo no no eches rollo no eches rollo hazlo hazlo y es un convencido de la publicidad y me parece que es un tipo que me parece que es un tipo que no sé muy que lo sé muy bien su cuate que firma padre es un tipo oculto es un tipo que ha leído y lo que ves es lo que es no tiene no es estrellita no que eso es lo padre no se tiene que vestir de morado con seis aretes y lentes extravagantes para decir que es talentoso es una persona muy talentosa normal como cualquiera y que se gana la confianza de la agencia no yo creo que hoy rodrigo debe ser sino el mejor director que hay en méxico pues uno de los mejores no y yo creo yo a rodrigo curiosamente ahora que está tan en los cuernos de la luna este ya no lo veo tanto y no filmamos y te puedo decir que yo con rodrigo he firmado poco en en mi carrera muy poco no este pero sí que te digo que rodrigo de que yo lo conocí desde que empezaba es un tipo que siempre ha tratado de empujar por filmar buenas cosas por filmar buenas ideas un tipo que conmigo siempre se acercó a ver si le tiraba una buena idea nunca a ver si le tiraba un buen presupuesto i will see you again te hace falta ver más bachs mucho bachs Hace frío, hace frío. Somos Bucks. Y una anécdota muy personal es que un día mi hija de dos años puso el pasador en el baño y estaba asustada porque no podía salir. Entonces fui corriendo, así, Rodrigo, Rodrigo, necesito, ¿sabes? Y Rodrigo no sé qué hizo, no sé qué hizo, pero bueno, primero me tranquilizó y tú, 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 tú. No sé qué hizo, como cerrajero. ¿Quieres saber qué mañas tendría? En menos de cinco minutos, mi hija ya estaba libre y además de ser un gran profesional, es una gran persona, y rescató a mi hija a los dos años. ¿Qué hace la diferencia entre un gran creativo, un gran director o un gran hombre de negocios, de lo que sea? Tu capacidad de ver un poquito más allá, de profundizar, de encontrar el foco y clavarse así. Rodrigo, cada que empiezas a platicar con él, tiene esta sensibilidad para decir, ya sé por dónde va. Es un cuate súper dedicado, es un cuate bien sencillo además. Es un cuate que yo adquiero muchísimo a Rodrigo y con el Rodrigo lo respeto y lo quiero muchísimo. Yo hoy me siento orgulloso de que tengo un hijo de 10 años que saque adelante, que tengo una casa bonita, que eso cuando yo iba en el Cuec, vamos, ni soñarlo, ¿no? Por eso, dentro de todo, todavía estoy más agradecido. Y sí, tengo el gusanito de hacer algún día una película, estoy trabajando en un proyecto, de hecho, con un amigo que también hace publicidad, que estamos muy orgullosos de él y que esperemos que algún día se nos haga, pero yo nunca voy a dejar de hacer comerciales. Muchas felicidades a Rodrigo por esta impresionante carrera y por siempre trabajar en pro de las buenas ideas. Rodrigo García Saez y los grandes publicistas de nuestro país son parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. Gracias por ver el video.